Música Hoy nosotros vamos a entregarle dos cheques, uno para la iglesia y otro para la construcción de los contenidos y hacemos las entregas en conjunto con la comunidad para que vean la cantidad que se da y que obra se da y estos recursos son un adicional, una sumatoria que no tiene que ver con los recursos de los ayuntamientos. Damos las gracias a César Hernández por acoger el proyecto que le he presentado. Me siento contento y espero que ustedes también estén contentos con esta obra. En nombre de Jesucristo nosotros le vamos a dar las gracias a comisar y también a nuestro amigo con César por esa gestión tan importante que ustedes no han traído a nuestra comunidad. Mucho tiempo hacía que estábamos esperando la construcción de esta capilla y la construcción también de acera y contene que lo necesita esta comunidad de las Cruces de Quitasueño. Se va a lograr ahora la construcción de este templo por la única intención también de así levantar la fe de la comunidad por la intención de motivar a caminar juntos con una misma dirección y con un mismo sentido. Música